A esta hora podemos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. En primer lugar queremos agradecerle a todo el personal del Consejo Nacional Electoral que trabajó incansablemente durante especialmente en las últimas semanas para hacer posible este día con buena organización, con buen funcionamiento y con una mayor transparencia y un mejor funcionamiento de nuestro sistema electoral. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchísimas gracias. Hemos trabajado arduamente con una gran coordinación, pero especialmente, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades y que siempre ha de ser así. Lo más importante es muchas gracias al pueblo de Venezuela que salió a votar y salió a votar en paz. Hemos tenido un proceso electoral sin ninguna incidencia que lamentar. Hemos podido tener un proceso electoral que transcurrió como siempre ha sido la tradición ya de Venezuela, del pueblo de Venezuela, con gran tranquilidad, con gran civismo. Así que les pedimos a todos y todas y les decimos, nacionales e internacionales que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió y decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir. Nicolás Maduro Moros, con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cerboni, 34.614 votos. A partir de este momento, se autoriza a las juntas regionales para... Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto para el periodo 2019-2025. Número Moros, presidente reelecto para el periodo 2019-2025. Número Moros, presidente reelecto para el periodo 2019-2025.